Si algo se mantiene inmutable en el tiempo es la esencia bélica confrontacional de Elian Karp manifestada esta semana primero al negar ser ella misma a una llamada de Ismael Tazaico de Panorama. ¿Recuerdan ustedes? I don't speak Spanish. Lo dijo muy suelta de huesos y luego insultando a jueces y al fiscal Vela. La siempre lenguaraz insolente Elian Karp en un reportaje de Ismael Tazaico y Juan Carlos Vera. Trato de hacernos creer que no era ella y hasta decirnos que no habla español. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Ismael Tazaico, periodista de Panorama, la saluda desde Lima. Oh yeah, that's really too bad, I don't speak Spanish. Doctora, nosotros... A quienes la hemos visto en campaña, como primera dama y hasta investigada, esa respuesta no nos sorprende. Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación. Y es que Elian Chantal, Karp de Toledo, siempre se ha mostrado intensa, vehemente, ingobernable. Señor presidente, siendo las tres de la tarde. Muy grande. Bueno, prerrogativa de una mujer, señor congresista. Con exceso de elocuencia y escasez de tolerancia. Ha sido, qué duda cabe, la primera dama más desatada que ha tenido el Perú. Mientras su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, se jugaba a los descuentos en su extradición, quisimos conversar con ella. No estoy dando ninguna declaración. Solamente su opinión, doctora, el fiscal Vela también está pidiendo la extradición suya. Ok, no puedo hacer ninguna declaración, muchas gracias. Doctora, y sobre la situación de su esposo... La reacción ante su hilarante, I don't speak Spanish, ha ocasionado toda serie de comentarios, memes y hasta temas musicales con coreografía incluida. No, señores pitucos de Lima, no para eso hemos puesto nuestros cuerpos, todos nosotros. No para dejarles a ustedes que mientan, no para que dejen a ustedes que difamen a una familia. Escúchenme bien, limeñitos que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! ¡Escúchenlo bien! ¡Escúchenlo bien! ¡Escúchenlo bien! ¡Escúchenlo bien! ¡Escúchenlo bien! Durante la campaña presidencial de su esposo, Elian Karp fue determinante. Esta mujer de origen francés y nacionalidad belga, aunque no lo crea, gozaba de una enorme simpatía del pueblo peruano. La antropóloga se mostraba como una apasionada de la cultura andina, a la vez que defendía capa y espada a su esposo, el entonces candidato presidencial. Gracias querida, no temas, porque los apus han hablado, desde el Cusco hasta el Huascarán, y finalmente se romperá la maldición de los 500 años. Vendrá un gobernante cholo, que lo quieran o no, ya está hablado. El candidato de marcados rasgos andinos y la extranjera de ojos celestes viajaban por el Perú captando votos. La viento piel es el aire que respiro, porque acaban años de ternura, de comprensión, cariño y defensor. No era solo un acompañante, casi siempre tomaba el micro y se dirigía a los simpatizantes del desaparecido partido Perú Posible. Nosotros todos, y mi cholo, no hemos puesto nuestro pecho para ser carne de cañón, para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa, para difamar, para mentir. Por eso hemos luchado, no señores pitucos de Lima, no para eso hemos puesto nuestros cuerpos, todos nosotros, no para dejarles a ustedes que mientan, no para que dejen a ustedes que difamen a una familia. Toledo ganó las elecciones y se hizo presidente en julio del 2001. Ahí estaba Elián, ocupando un lugar privilegiado durante la juramentación. No estuvo en las graderías, donde normalmente van las primeras damas. Y lo único donde todavía no han logrado irse a mi cuarto, felizmente, no han ido a mi cama todavía, es lo único que queda, el único, ¿cómo podría decir? Espacio sagrado, donde no entra nadie. En el 2006 estuvo involucrada en la denuncia sobre la famosa desaparición de las momias de la cultura chachapoyas. ¿Dónde me has tenido? ¿En mi maleta? ¿En mi cama? ¿En mi otro conmigo? A una expulsión austria. ¿Pero quién dice que me las he llevado y yo? Federico Cajun. Eres un pobre indécil. ¿Por qué puedo decir eso? No, porque es totalmente falso. Cada vez que aparecía un cuestionamiento, una denuncia, algún reportaje de investigación, Karp no la pensaba dos veces y descargaba toda su artillería. Pero explíqueme una cosa, ¿acaso se ha encontrado algún defecto? ¿Se ha encontrado algo más allá de los chismes vulgares de periodistas contrados? ¡Fuerte, fuerte, un aplauso! Para ese momento la simpatía que cosechó en campaña se iba desvaneciendo. No caía tan bien que el propio presidente de la república en mensaje a la nación la defienda. Como cuando cuestionaron su trabajo para el Banco Vice, siendo primera dama. Este golpe artero contra mi esposa lo he sentido en lo más profundo de mi ser. Ella tiene derecho a trabajar, déjenla trabajar. La amo, la quiero. Es la madre de mi hija. Ella recíproca, siempre ha puesto las manos al fuego por él. Gozaba del poder de su esposo. Siendo primera dama fue acusada de nombrar funcionarios y remover ministros. Lo cierto es que nadie se salvaba de su verborrea, de su fluidez mental, de su lengua afiladísima. Dice Pilar Nórez, acusa el gran cargo de gastar en frivolidad. ¿Quién es Pilar Nórez? ¿Qué ha hecho en su vida? La Fundación por los Niños del Perú. ¡Graviosa! ¡Gran cosa! Una de las últimas veces que mostró su frescura y buena cintura para esquivar preguntas incómodas fue en el Congreso de la República. ¿Para qué estoy acá? ¿Para contestar eso? Por favor, señora. ¿Para sí? Con el lista, por favor. Si usted me dice la palabra, por favor. Están haciéndose la pregunta y contestándose solos. ¿Y, Adelia, lo quiere escuchar la población? Señor Gago, no sabía escuchar. En cuanto al Tribunal de la Inquisición, estoy segura, señor Becerril, que si hubiera existido ya usted me hubiera quemado con mucho gusto. Invitada por la Comisión de Fiscalización, Carp llegó decidida a hacer de la suya. Señor Presidente, siendo las tres de la tarde, muy gracias. Bueno, prerrogativa de una mujer, señor congresista. Mucho, mucho, muy gracias. Demostró locuacidad, dominio escénico e inteligencia para evadir los serios cuestionamientos. ¿Por qué no viene más mi mamá al Perú? Usted quiere saber, lo va a decir, porque la han enfermado. La han enfermado sus rumores, su chismografía barata. La citación era para que responda por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su madre, mediante la empresa ecotero. Sin embargo, lo que más se recuerda es el resumen de sus frases más picantes. Señor Mulder, disculpe que no tengo su verbo, su mañacería política. Oh, perdón, se dice experiencia. Aquella vez con el congresista Mulder, tuvo pico a pico aparte. Señor congresista Mulder, en cuanto a que no tengo buena dicción y que usted no me puede entender completamente, también le puedo señalar que de acuerdo al reglamento, siendo el español no es mi idioma materno, podría pedir una traducción del francés o del quechua. Mulder acababa de decir que por momentos no entendía a la ex primera dama. Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación, y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos. Quien bautizó su presentación en el parlamento como el show de Leán no se equivocó. Y que si tengo que regresar, como usted gentilmente me está volviendo a invitar, me pagará mi pasaje la próxima vez, ¿ya? Con mis viáticos y mi estadía. Esta semana, ya con el presidente Alejandro Toledo detenido por la justicia norteamericana, logramos comunicarnos con ella. Hola. Su voz inconfundible, no logró despistarnos. Oh, sí, eso es muy malo, no hablo en español. Doctora, nosotros... Ante nuestra insistencia, CARF de Toledo, no tendría más opción que respondernos en perfecto español. No estoy dando ninguna declaración. Solamente su opinión, doctora. El fiscal Vela también está pidiendo la extradición suya. Ok. No puedo hacer ninguna declaración, muchas gracias. Doctora, y sobre la situación de su esposo... Elian, tantas veces, Elian. Por lo pronto, no sabemos qué nos sorprenderá primero. Si su extradición, o una nueva explosiva declaración. Bueno, y sin dejar de lado que ella fue parte importante de toda esa aventura marcada por la ambición, sin escrúpulos, y que hoy los tiene muy, pero muy cerca de prisión. En su caso, el pedido de extradición aún está en trámite porque en el proceso que se le sigue no es el caso Odebrecht, como sí es en el caso Toledo, ¿no? Son Odebrecht y Ecoteba. Ella sí está en el caso de Ecoteba, también por lavado de activos. Y, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque ese pedido precisamente recién se está trabajando para poder enviarlo a los Estados Unidos. Lo que algunos esperan es que durante ese tiempo no pueda ser aprovechado por ella para irse a otro país. Pero, en fin, por lo menos estamos avanzando y bien. Hacemos un...